¡Hostia, no sois cabrones! Que de verdad, que no me salía el puto ni... ¡Hacho, qué hijos de puta, tío! ¡No os riáis! Es Rikon, es Rikon. ¿Es Rikon? Es Rikon, es Rikon, déjale. Es especialista. Te estaba hablando Roger. Vamos a ver, vamos a ver, un segundo. Porque están hablándome los dos canales y no sé todavía quién está hablando. Y parece que me estoy riendo de quién está hablando. ¿Quién ha dicho yo intento buscarte siempre? Ah, pues eso, por eso te he dicho lo del Discord. Pero vamos, básicamente es para buscarnos en las partidas. Sí, sí, este es normal que lo pillen, tranquilo. Y lo que hay que hacer es pararlos. ¡Tirad, granada, granada! Para que tarden en llegar lo máximo posible. Sí, los supláis en el río. ¿A partir de cuándo podemos tener? A partir de los 15 años. No, escucha. No ocurren estos mapas que... Sí, sí, sí. Que pasen un tiempo luego por esto. Pero acostumbraos, los que usáis tanques, acostumbraos que en este tipo de mapas os pongáis de support y de... y de ingeniero y poneros nodos para poder conseguirlos antes y así apoyáis al comandante con nodos. Quieren atacar, pero no pueden, ¿eh, Hacho? ¿El qué? ¿Defensa activa? ¿Defensa activa? ¿De qué va? Eso es que tú te quedas ahí y yo me quedo aquí. Y los voy frenando para que lleguen menos. Eso es de primero de... de militaria. Claro. ¿Es que... Primero de oficial, ¿no? Claro. Vamos, recorremos por aquí, chicos. Esta es nuestra franja de lucha, ¿vale? Hasta el... Acabas de pegar un tiro. Sí, lo he visto. Hasta el tanque ese. Creo que uno fuera. Un disparo. Proteger, ¿vale? Que no pasen. No pasarán. Dale, corre. Chicos, estás haciendo una defensa activa. Hay una trinchera aquí en el tanque, ¿no? Estoy haciendo defensa activa. Voy a tirar un reto activo. Qué cabrón. Si puedes tirar humo por ahí, por favor. Puesto. ¿Nos han tirado algo? ¿Nos han tirado algo? Ah, es humo, es humo. Esta es nuestra zona de... De operación, ¿de acuerdo? Hay que pararlo lo máximo posible. Que no lleguen a doble. Estamos haciendo una cura activa. Vale, Rafafu. Creo que deberíamos ir a defender... Tres treinta y ocho. Intentar siempre avanzar por las cunetas, ¿vale? Nos están quitando el punto de atrás. Hostia, volver, 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 volver. Rápido, pero muy rápido, ¿eh? Muy rápido. Menuda defensa pasiva que estáis haciendo. ¿Qué estás haciendo? Que te lo están quitando. Coño, pues si los estamos matando delante, se nos colan por detrás. Es el trabajo mío. Baila, bonita, baila. Luego querré bailar. Cobrar. Venga, venga, dentro del punto, cabrones. ¿Cómo se nos han colado? Buah, por detrás no están disparados. No veo opi. Venga, que llego. Vale, poneros a lo largo. No os quedéis apiñados, ¿vale? Liberando doble bridge. Lo tengo delante, lo tengo delante, anarquitos, ¿eh? Ya, cómo me traía el anarquitos. Bim, 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 bim. Tengo gente delante. En mi cuerpo. Te levanto. No te ha dado tiempo, me están tirando a granar. Te van a llevar... ¿Te vas a llevar una hostia, roja? No lo intentes. Vale. Espera que por ahora estéis solo. Voy a esperar. ¿Qué digo? ¿Vas a montar garganta ahí? En 10, chicos. En 10, norte puro. Yo os tengo que dejar, chicos. Luego más tarde nos vemos. Venga, heli-ram. Venga. Avanzo por el humo. Los tengo aquí. Donde quería que avanzarais, aquí los tengo. Yo de los tuyos. Aquí. Gracias. Cuarto uno. Cuidado, no hay nadie adelante, ¿eh? Hostia, me disparan. ¿Ves algo tú? Eh, me he hecho movimiento antes. Más que nada. Tío, ¿cómo me disparan atrás de ese lugar, tío? Por mi ping, tío. No, no lo entiendo. No sé por dónde están. Me intento levantar. Nada, nada. Vale, he visto peña. Creo que me he cargado uno. Oh, me he cargado. Hola. Ese Roza, ahora ahí, bueno. Aquí, Roza. Levantame, levántame, cabrón. O sea, es posible que déjale squad leader aquí muriendo. Listo. Ahí está. Adiós. Listo. 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 Que huevo avanza, eh. Tenemos un Sherman aquí. En la izquierda. ¿De dónde, tío? No lo sé. No lo debo. Listo. ¡Espero que lo veas ahora! Dispara, dispara, anarquito, dispara Supresión, supresión Mierda, por la izquierda me han mutado Voy a morir pues Sí, están aquí Corre, corre, uh, el trozo Lléva a mí Déjalo, ya está muerto Tengo que reponer un garrison que hay detrás Pero ¿por qué tiran ahora esto encima? Jote, Jote, ¿pones tú el garrison? Vaya pepinaza que me han dado Jote, no se te escucha Me han dado RC, tienes que darle a la rueda de ratón A construir una estructura para que despliegue el resto de patrullas Anarquito, ocupa tu posición anterior Por aquí, os quiero por aquí, chicos, os quiero por aquí Ahí cerca de donde estás, tiene que ser, no te vaya mal Flanco izquierdo, flanco izquierdo Vale, flanco izquierdo, cubridlo Voy a intentar eliminar lo del camino, tipo Todo el canal Eso que has puesto es un outpia, eso es para tu equipo Ahora tienes que poner un garrison, que es igual, pero más grande Tira un poquito más la rueda Voy cruzando hacia el humo Hopi, te sigo Tienes más humo, a ver Hay un outpost, hay un outpost Hay un outpost Vamos a quitarlo Aquí Tanque en la barca Quitando outpost 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 Fuera Outpost Fuera Coge posiciones, chavales Muy bien, tío Esto está limpio Defensa activa Voy al muro Así yo Voy a ir por ti No, no, no Hay un AMG Hay un AMG Muerto uno Chicos Roger Médete por aquí y recorre la cuneta, porfa Chavales, que tal va la cosa en Duit ¿Podéis dar alguna marca o algo así? Tengo tanque Tengo tanque 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 hacia nosotros Tanque hacia nosotros Tanque hacia nosotros Tanque hacia nosotros Sherman Dover Bridge Ah, me ha pillado Al tanque de Dover River Vamos a quitarnos de ese puto tanque, vale Ola Eh, pero rápido Rápido Necesito ayuda con ese tanque Voy a intentar montarme sobre él Voy a intentar cabalgarlo y le tiro humo para cerrarlo todo el rato Vale Si quieres distracción, avisa a mí Tengo luego en la pd Estoy jodido, eh Voy a montarlo Vamos por allá Vamos por allá Vamos por allá Voy a montarlo ¿Pero puedes caer a montar? Salga del camión Del tanque Tíralo Salga de ahí Vale, ya está cegado Está cegado Está cegado aunque me matéis Tiradle, tiradle Cuidao, cuidao, cuidao Que dispara un poco No pasa nada No pasa nada Si estaba pensado Pero si le tiro el humo encima Lo ciego por mucho que se mueva ¿Pero tenemos antitanque para tirar eso? No lo sé Yo he visto Alguien le estaba disparando Supongo que... O estáis cargando el tanque, ¿verdad? Voy Macho, es que hay un muro Hay un muro Hay un muro Hombre, me he subido Me he subido al tanque como si fuera el caballo loco, chaval Astillería enemiga en Dover River Batali Sí, afirmativo Creo que sí Vale, creo que le estoy dando Vale, voy a volver a subirlo Hay gente, hay gente Le va a tripulación, le va a tripulación Vale, tripulación Le mata a la tripulación de uno que iba a incorporarse ¡Viene otro, viene otro! Chavales, al quien esté atacando al tanque Le está llegando tripulación del respawn Y se están subiendo al tanque Destruidlo No dejéis que se monte ningún tripulante Que están llegando tripulantes Vale, tanque destruido No, tanque destruido No hay ninguno más Grabado Vale, pues moveros hacia la zona de Rozhar, ¿vale? Para cubrir Creo que es lo mediano o pesado Vale, por mi ping está moviéndose la gente Este creo que soy yo No, no, no Este soy yo muerto Están en la zanja esta donde estoy yo, eh Sí, sí, sí Te he matado a todos Rozhar, le tiro granada si quieres, eh No, no, no Limpia, limpia Estoy disparando, eh Vale, ahí, ahí, ahí ¡Woohoo! ¡Woohoo! Tenemos gente a la izquierda Gente a la izquierda A la derecha ¡Su puta madre! A la derecha también Vale, estoy vivo Tú no Yo no Echéis el muro justo detrás vuestra ¿Cuál es mi? Roger, te necesito aquí A ver, estoy aquí Está fácil, ¿qué ves? Estoy aquí A ver si llego a algo pitullo Estoy haciendo una matanza Vale, estoy detrás vuestra con la mejeje, chicos Acabo de salvar ¡Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Ah, me ha matado, hijo de puta Tienen ahí el OPI, el Harrison No lo sé Como va por la parte derecha de Dove River Roger, menuda mierda sitio Has cogido para parar Vale, ya me han pillado Yo estoy aquí Perdido ¿Dónde? Entramos por aquí, chavales, vamos A ver Ah, el trigger Pedo Bridge Acho Delante Vale, vale Muerto Buena Muy buena esa, chavales Que siga a alguien que si muere no... Están en el barrio Claro Ir al Garry, ir a la zona derecha Zona derecha, ir a la zona derecha Rápido Para ver Chavales, porfa, mandadme un entrenador Eh, necesito munición No sé si alguien está detrás Sí, está en el barrio En el Garry son en rojo Vale Me dio un minuto Sí, están ahí Están al lado del reflector Rosal, Rosal, ¿llegas? No, voy a intentar no apareciendo ya Eh... ¿Lo ves, Roger? ¿Lo ves? Lo veo Sí, lo veo Venga, dale, 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 Roger Una más, una más Dale Venga, venga, voy a montarlo Ha rebotado, tío Hostia, hostia, hostia Uh, pues yo también he rebotado He visto el mapa del cielo He, he, he La defensa, defensa, defensa Muy importante Fuertes, no os agrupéis Ampliaros un poco, por favor Necesito munición Necesito munición Hostia, Roger Ala, tío, cómo me dan a través del humo Eh... A ver, Quito Necesito que me limpies de infantería alrededor del tanque, eh Hopi, voy para allá Joder, es que están en una posición esos tanques, tío Demasiada... ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Tanque de double river caído Vale, veis los setos que hay aquí enfrente, hay que liberarlos Los que tenemos enfrente Estoy tirando granadas, pues ahí ¡Ahí hay gente, hay gente, hay gente, hay gente! La marca... La marca de Baker es buena o no? Tanque de double bridge eliminado Tanque de double bridge eliminado Dame uno pesado, tío La marca del tanque de Baker es buena aún Tengo gente aquí Dispara a través de la cuneta A mí también Pues te ha matado tu compañero de equipo, Golda A mí también Hay que cubrir ese Garrison de nuevo, eh Que vienen por ahí Están cerca, están cerca, Rafa, food, atrás Hasta luego Tira, tira, tira piña No avances todavía, Rafa, food Espérate que exploten todas Cuidado, Golda Hola, qué hostias me llevo, tío, qué muchacho Cinco minutos esto está hecho, eh Esto está hecho La defensa activa Al hoyo, al hoyo, al hoyo, al hoyo Piña, piña, piña Gua, tío Menuda hostia nos meten Voy a tirar humo para respawnear aquí Están cerca, están muy cerca de Garrison Sí, 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 sí Roger, los tenemos aquí, Roger, granada, granada, granada Vamos a morir Vamos a morir Vamos a morir, a ver Te lo he dicho, Roger Vamos a proteger así en media luna Espaciado unos dos, tres metros entre nosotros Por aquí Está ahí, en el lobby, tío Rozar, levántame, Rozar, levántame Granada, vamos a morir, vamos a morir Te lo he dicho Pa' tres minutos que quedan casi, que lo mejor es dejarla Y sentarnos todos en Dover Que en tres minutos nos van a pillar las dos cosas, pero bueno Vale, a defender, tres minutos, chicos, tres minutos Vamos, 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 a la defensa No vales, enviadme un ingeniero, roja Miradlo, miradlo, miradlo Granada, granada y pa'lante Ostia, tú, que tiro Y a mí en la cabeza Están capturando, eh Sí, pero bueno, no pasa nada En dos minutos y medio no pillan los dos puntos, ya Esto es ganado, ya Pero le da más tiempo, si pillan los dos puntos, ya No, no, no Solo si pillan los dos Si, a lo mejor, les queda una pequeña prórroga, pero fin Estoy de un outpost Tienen que pillar los dos para que les dé el tiempo Venga, cruzad, cruzad como podáis, cruzad como podáis Cruzad Vamos Pero no os caigáis al agua, gilipollas Es que no veo con el humo Esto no ha pasado, tío, esto lo he grabado, pero esto no ha pasado Madre del amor hermoso Un minuto cincuenta Pon un OP por allí cerca, si puede ¿Cerca de dónde? No sé, no sé qué cosa al ponente por cara Mira, mira, como voy a poner OPI, si nada más Ya me llevo un tiro en la cara Adiós Hay Gary arriba también Si, es verdad, vamos a salir en el de arriba, estamos haciendo los gilipollas En la trinchera hay un médico enemigo Nah, es un minuto diez, esto está GG Un enemigo Uff, he salido antes de perderlo, uh, uh Rafa, fugamos Vale, está muerto Los cincuenta segundos de la honra Te acerca tanque En el bridge Cuidado Por la izquierda, Rafa, a tu izquierda A tu izquierda Oh, lo he tirado No lo ves Nah, esto es GG Os voy a sacrificar a todos los que estén Aquí, está aquí En la marca Tírale, tírale Es super complicado atacarlo, eh, tío 34 segundos, GG Pactao, pactao Muy buena chavala Gracias por todo Dame tiempo No, que no se acabe aún Que me quiero cagar el ser Pájate al suelo con tu frente Pájate al suelo con tu frente 22 segundos, chicos Repartir a los que menos nivel tengan Y yo Me veo Voy a jugar seguramente a la siguiente GG Muy bien defendido Muy bien jugado Con muchos cojones Ya está bien jugado, chicos Me han jugado Me han jugado Me han jugado, me han jugado, coño Vamos Muy bien jugado Bueno, pues Vamos a ver que hemos hecho Han jugado muy bien Los chavales Con niveles de 36, 40 Muy bien Vamos a darse lo a Rafa Y 10, 22 Lo cierto es que lo que hemos hecho Ha estado bastante bien Despliegues 13 Rechabatido Bueno, es más Toma Esto es guay Mucha Y además ha acabado ganando un tanque Como mola Lo cierto es que Lo siete